Y en esta ocasión, en esta tarde, nos tocó venir a estar aquí para poderle dar respuesta al ciudadano, para poderlo escuchar, para poder estar teniendo este contacto directo y no solamente el trabajo que también es muy importante que realizamos adentro de las oficinas de la Presidencia Municipal, sino también acá, acá donde se viven, donde se padecen, donde hay las necesidades y donde de esta manera los funcionarios se sensibilizan de la situación que está pasando en la ciudad. Pues muy bien, si realmente nos va a apoyar con las cosas que necesitamos, está súper genial y pues que salga de su oficina y se dé el tiempo de venir a las casas, está muy bien, habla muy bien de él. Tengo confianza en que sí, que sí se van a llevar a cabo las peticiones. Pues muchísimas gracias y que pueda apoyar a más gente que lo necesite. Me parece muy buena idea, así se entera de las necesidades de los ciudadanos. Está alumbrado para la plaza. No, pues gracias por atendernos. Es un privilegio porque casi las autoridades nunca nos visitan aquí. No, pues que verdad, es una cosa muy especial.